Muy buena noticia nuevamente, no fue un fallo, fue una resolución judicial de una etapa del proceso judicial que estamos transitando. Realmente la buena noticia es que se les vencieron los plazos procesalmente hablando para apelar lo que fue la caída de la medida cautelar que ellos en primera instancia habían propuesto, lo cual hace a una tranquilidad de la cual venimos hablando en los trabajadores, esta tranquilidad de saber que los trabajadores van a estar durante la tramitación del juicio con sus fuentes de trabajo inamovibles dentro de la fábrica y bueno, eso arroja tranquilidad para todos. Por otro lado, la tranquilidad de poder promover un proceso judicial en esta instancia, estamos esperando que se produzcan las pruebas que hemos ofrecido, si bien algunas se han caído, pero bueno, de todos modos es una buena noticia que hayan tomado las que consideran conducentes al esclarecimiento del hecho. Estas pruebas que se caen, que ofrece el municipio, ¿qué pasa? ¿Las tienen que hacer de nuevo? ¿Cómo es el tema? No, simplemente el juez considera que exceden el marco de lo que se estaba debatiendo, toma alguna de las pruebas que hacen a la extinción de las vías de hecho, que es lo que ellos plantean en la demanda, lo que HM Arias plantea en la demanda en el inicio de la contienda judicial. Nosotros proponemos una serie de pruebas que hacen también al marco no solamente jurídico de lo que ellos establecen, sino al marco de lo que vienen planteando, cómo se vienen desarrollando los hechos, para darle también conocimiento al juez de que no solamente es una cuestión entre la municipalidad y un particular que ve frustrados sus derechos, sino que hay todo un trasfondo de por qué la municipalidad con el Consejo Deliberante y el Departamento de Ejecutivo trabajando en conjunto, toman esta decisión de tomar nueva posesión de la empresa. ¿Cómo sigue esto legalmente? Bueno, legalmente continúa el juicio, con la tranquilidad de que no hay medida cautelar que nos interponga o que nos frene el hecho de que los trabajadores sigan con sus labores dentro de la empresa. Y por otro lado, tratando de retrotraer las escrituras que alguna vez se dieron conforme las ordenanzas que nos han indicado.